Enseñame por las mañanas cuando los pajarillos cantan Enseñame por las noches cuando todo está en silencio Quiero oír tu voz para saber que quieres de mi No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada He confiado en tu gracia y sé que tu amor es para siempre Te amo mi señor No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada He confiado en tu gracia y sé que tu amor es para siempre Te amo mi señor Mi corazón cada día anhela fervientemente De tu presencia en mi vida esa sería mi delicia Mi corazón ha dicho de ti Yo te buscaré No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada He confiado en tu gracia y sé que tu amor es para siempre Te amo mi señor No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada He confiado en tu gracia y sé que tu amor es para siempre No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada Te amo mi señor Te amo mi Señor No importa, yo te amo que la fuerza de mi ya no queda nada Y sé que tu amor es para siempre No importa, aunque la fuerza de mi ya no queda nada Y sé que tu amor es para siempre